A ver si entendí, dices que tengo que sacar esta espada y entonces me convertiré en el más poderoso del universo Hecha acá también te niño, pero tienes que tener mucho cuidado porque si se te ocurre romperla, te la vamos a cobrar como nueva Híjole, la verdad ya me dio miedo Híjole, creo que se me salió todo el méndigo desayuno Sí ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot, eme aquí, atropellando robots Adiestra y siniestra, claro Porque no hay nada mejor que hacer Simplemente uno sale a pasear Dices, ¿qué hago? ¿Pateo piedras? ¿Qué soy? ¿Un cavernícola? No Voy a atropellar androides Porque así es como lo hacemos Sí, soy hijo de Vegeta Y así es como lo voy a hacer Así que, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video Continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior Seguimos con más de Dragon Ball Z, Kakarot Y por cierto, como siempre les recuerdo Que si les gusta este video Dejar su like en la parte de abajo Y su comentario no cuesta absolutamente nada Y por cierto, muchísimas, muchísimas gracias A todos los que comparten los videos A través de sus redes Estoy atropellando demasiado Estoy atropellando demasiados androides No debería Ya estoy muy roto como Y sigo Y sigo Ya tengo que dejar de hacer eso Ya, basta, basta Me largo de aquí Me voy rumbo a mi misión Y por cierto Mientras voy rumbo a mi misión Rumbo a mi misión del día de hoy Que vamos a continuar con la historia Con la historia, claro está Les quiero informar que hubo un evento inesperado ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior les dije Que la próxima semana me iba a mudar de casa? Pues resulta que no Resulta que no Ocurrieron ciertas situaciones Ciertas circunstancias Que, bueno Alargaron un poquito la mudanza Por suerte Por suerte ¿Por qué por suerte, Psylon? Pues porque A ver, todavía en la casa nueva Ya ven que les dije Que estaba haciendo varios arreglos Pues al parecer No iba a tener tiempo De terminar todo Lo que había que terminar Probablemente iba a llegar Y ni internet iba a tener Así que Qué bueno que se retrasó No, no ¿Por qué entraste Trunks? Salte Trunks de aquí Salte Órale Úscale Este Pues qué bueno que se retrasó la mudanza Se retrasó Nada más y nada menos Que hasta nuevo aviso Probablemente será hasta el próximo mes Ya Pero yo les estaré informando Parte buena de todo esto Pues la parte buena Es que ya no estoy tan presionado de tiempo Y ahora sí puedo subir los videos De Dragon Ball continuamente Hoy tenemos video Y si todo sale bien Mañana y pasado Y hasta que se acabe No sé cuánto le quede La verdad Pero Pero esa es la buena noticia Así que deja tu like en la parte de abajo En muestra de alegría Y de felicidad Y por cierto Apoya las demás series del canal Porfis Para que no se muera mi canal Porque Porque si no se va a morir Y ya no voy a existir Y me muero Y desaparezco Como el universo de Trunks Así que No te pierdas las demás series del canal Ahorita está la de Ratchet y Clank Pero próximamente Voy a estar grabando Otras series Otras series Nada más voy a decir eso Este tipo es un poco De miedo ¿Quién? ¿Kibito? Sí La verdad sí Achis Ah Eso me pasa por hablar con el payaso Cuando tengo que hablar con el dueño del circo Perdón Estoy listo Supremo Kaiosama Lléveme Resolver varias cosas Antes ir al mundo De los Kaioshin Sí Yo ya me voy Porque si no Voy a subir demasiado de nivel Y va a valer ¿Puedo decirte de la muerte? ¿Qué tal el choisi del día de las sincales? ¿Tú quieres ir a la muerte? ¿Puedo decirte de la muerte? ¿Tú quieres ir a la muerte? Definitivamente Trunks está muy chaparrito, ¿eh? Ya viéndolo parado a un lado del supremo Kaiosama, que está muy chaparrito, ¿te das cuenta de lo bajito que es? D-, esto es es un propio epochismo? Sí, lofa es uno que es elしいгivir y así. Que lo haces Ay sí señor... mis trapos no son suficientes para usted. ¿Y esta ropa de qué está hecho? ¿De qué? ¿De popó de ángeles? ¿O qué? ¿Qué tiene de diferencia con la mía? No, 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 ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ahora? ¿No? ¿Ezle, Ría? Ute, ¿este, no? ¿Ezle, ¿no? ¿Ezle, Ría? ¿Qué? ¿Ezle, Ría? ¿Ezle, Ría? ¿Ezle, Ría? Que loco, ¿no? Esta historia es totalmente nueva para mí. Jamás había escuchado esta historia. Trunks, sacando la espada Z. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se me va a salir algo que no es la espada. Algo se me va a salir y no va a ser la espada. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no hay poder. Es un hombre muy malo. No, señor. Eso no es nada. No, no, no. No, no, no. Igualito que Gohan. Igualito que con Gohan. No, no, no. Kibito envidias le dicen. Kibito envidias le llaman. T... no, no, no. ¿Cómo será, Tranks? ¿Hasulated el Zrónlador? ¿Has visto? El keno es un poco de rachete con la defensa, pero hoy en el momento que tiene un gran fuego, hay que tener una gran fuerzaña. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace que esto se llene con la fuerza? ¿Qué es eso? Qué es lo que hace que se llene con la fuerza? ¿Qué es lo que hace que haces? Pues, sí, yo. No, 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 no. Seguire con ese tipo de armas. Ah, sí. ¿Por qué se convirtió en el trabajo de Kivito? No puedo creerlo. ¿Qué es esto? ¿Eso es que Kibito? ¿Hm? ¿De acuerdo? Entonces... No, aquí voy a ver la fuerza de Z-Sword y el Z-Sword. ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Kaioshin-sama? Además de eso, yo creo que sí andaba matando a Kibito. A ver, si peleaba contra Kibito, probablemente lo mato. Eso es seguro. ¿Entonces vamos a pelear contra el Supremo? No, no me diga. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Creí que iban a aplicarla de te lanzo la piedra, se rompe la espada. Vale, aquí todo. Pensé que ibas a aplicar esa. Pensé que ibas a aplicar esa, Supremo Kiyosama. Perdón. ¡Oh, de la que te libras! ¡No! Te iba a hacer caca, Supremo Kiyosama. Te iba a hacer cajita, Supremo Kiyosama. Que me lanzas, que me lanzas. Cosas. Aquí, perfecto. Perfecto. Hay dos, hay dos. Ándele. No que no. Oye, el Supremo Kiyosama peleando contra mí. Oh. Wow. Uy. Uy. ¿Se enoja? ¿Se enoja? Ahí va una bola. Una bola destruye bolas. Una bola que destruye bolas. ¡Uy! Se me está acabando el ki. ¿Necesito hacer algo? ¿Aquí? Supremo. Supremo Kiyosama. No, no, no. Supremo Kiyosama. ¿Molida? ¡Ay, te... ¡Uf! No. Es que sí me lo reviento, la verdad. Al Supremo. No. Al Supremo Kiyosama. Sí me lo... Sí me lo ando sonando, eh. Cambiar el futuro. Oigan, tengo un ataque que se llama cambiar el futuro. Y no lo he usado, ¿me creerán? Sí, no. Parece que ese no. No es buena idea utilizarlo de frente. Aguas, 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 aguas. Aguacates, aguacates. ¡Oh, ahí están! ¿Esos son los que rompen la espada? ¿Son esos, no? ¿Esos no son los cubitos que rompen espadas? ¡Ah, sí, no, sí! Sí le reventé la cara con eso. Y ve, y voy a subir otro nivel. ¿Cuánto? Sí, no, ya. No, no, no. 61. Trunks. ¿Pero qué estás haciendo, Trunks? ¿Pero qué estás haciendo, Trunks? ¡Madre santísima mía! ¡Vamos! 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 Gohan Bueno, a ver Al final si será Gohan, no me digas eso No será real, pero No será un Gohan real, será un Gohan imaginario Pero un Gohan al final ¿Cómo volver a la tierra? ¿Cómo volver a la tierra para viajar entre la tierra Y el mundo de Kaioshin Necesitarás la ayuda de Kibito Habla con él Para ir de un sitio a otro No puedes viajar entre la tierra y el mundo De los supremos Kaioshamas Usando el mapa del mundo Kibito me teletransporta Qué loco Qué loco el Kibito Loco Uh, parece que sí, efectivamente Parece que al final Sí voy a pelear Contra mi querido Contra mi extrañado Contra el ser El ser que más admiro en este planeta En esta vida Que Strongs Digo, que Strongs ¿Qué estoy hablando? Sí, es que me quiero mucho a mí mismo Sí Soy bien narcisista Como mi papá No Como Gohan Como Gohan Sí, sí, sí A ver, Gohan es lo que más admiro en este mundo Así que debería poder practicar con él Quiero ver si es cierto que me lleva a la tierra ¿Quieres volver a la tierra? Sí Llévame a la tierra, Kibito Muy bien, te llevaré Pero no te tardes Porque tenemos muchas cosas que hacer Cállese, Kibito Usted no me da órdenes, Kibito ¿Quién le dijo, Kibito, que usted podía? Nadie le dijo, ¿verdad? Nadie, Kibito Así que no me salga con esas cosas Estamos acá En la casa Y todo el mapa regresa a la normalidad Sí, efectivísimamente Todo regresa a la normalidad E incluso Puedo venir ya sea a entrenar O hacer misiones secundarias Puedo venir a entrenar O hacer las misiones secundarias Que me faltan ¿Qué? Tengo una pendiente Que es del maestro Roshi Del maestro Yo debería ofrecerle Algo a su espíritu ¿Qué? Wow A ver El maestro Roshi Está hablando algo de un espíritu No sé Pero suena interesante Suena interesante esa misión Pero La voy a dejar Para el día de mañana La vamos a dejar Para el capítulo de mañana Porque ahorita por lo pronto ¿Por aquí voy a dejar El episodio del día de hoy? ¿Por qué? ¡Epsilon, no manches! Es muy pronto Perdón, perdón Pero es que Yo quería que este Quiero que este capítulo salga hoy Y para que salga hoy Tengo que dejarlo así Porque si no Tendría que salir ya hasta la noche Y pues no Y pues no Para que salga temprano Y para que salga hoy mismo Necesito dejarlo así de cortito ¿Por qué? Porque como les dije Estuve trabajando con lo de la casa y todo Gracias a esta situación De que Me puedo quedar un mes más En esta casa Llegué Ahí a unos acuerdos Y todo Y me puedo quedar un mes más En esta casa Para poder arreglar Con tranquilidad la otra Este Ya me la puedo llevar Más tranquilamente Y ahora sí Ya voy a poder grabar Los videos Los videos diarios De Dragon Ball Y también para Ratchet y Clank También para las otras series Que van a venir Tengo pendiente Tengo pendiente la serie De Luigi's Mansion Por cierto Y la quiero terminar También voy a subir La de Luigi's Mansion Ya le quedarán No sé Unos Tres episodios Dos episodios A Luigi's Mansion No estoy seguro Pero algo así más o menos Y también lo voy a terminar De verdad Les recomiendo muchísimo Las demás series del canal Estoy seguro De que se van a pasar Un momento muy agradable Véanlas Apoyan el canal Si les gusta este contenido Si quieren que siga existiendo El canal de Epsilon GameX Pues les recomiendo Que se den una vuelta Por las demás series Que con eso Están apoyando muchísimo Muchísimo el canal Gracias a todos Los que siempre se dan la vuelta Por los demás videos Y dejan su like Y su comentario Les mando un abrazo grandísimo Son los mejores Un abrazo virtual Tremendote Rompehuesos Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Que buen chapuzón Que buen chapuzón Atropello Atropello Atropellado Ahí está Atropelladísimo Debería seguir entrenando Es que siento Que estoy subiendo Mucho de Siento que estoy subiendo Mucho de nivel Si sigo entrenando Me va a ser demasiado poderoso No quiero tampoco Estar roto ¿Sabes? Aunque quien sabe Igual cuando Banayunbo Aparezca es nivel 70 O nivel 80 No sé Puede ser Quien sabe Podría ser